hola amigos de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y estás presentando el tercer capítulo de la serie de batman the dark night rise y ahí están viendo la cinemática del próximo capítulo, ¿sabes dónde estás? este infierno, por lo mejor la dos horas en nuestras cabezas, muchos hombres han dirigido su mirada hacia esa luz, soñando con escalar hasta ella y escalar hasta su libertad, la esperanza sólo conduce el infierno señor Wayne, la esperanza se burla de los hombres, igual que tú y los tuyos os reís de vuestros inferiores con la promesa de que todos irán a mejor, que más quisieran bueno aquí era donde nos habíamos quedado, por eso dije el próximo capítulo, Gotham está ya en tiempo de descuento, voy a aterrorizar esa ruina de ciudad, sus ciudadanestas paran los unos sobre los otros destrozándose las manos por alcanzar la luz al final, tras la agonía, llegará la desesperación uh, ven, van entonces van y sólo entonces, entonces y sólo entonces cuando el apocalipsis llegue cuando sólo quedan cenizas en Gotham entonces te daré permiso para morir y ahí es cuando me estaban llevando a un, no sé, día 1 dice me llevaron a una cárcel o algo así día 3, sí, creo que sí bueno por lo que veo pasaban los días día 20 día 42 me tenía secuestrado día 95 y claro, me debía ejercitar aunque no sé si ese soy yo o es Bane pero, o sea, por la cara y todo pienso que es Bruce Wayne o sea, nosotros, yo bien día 155 ¿qué estuve? ¿un año ahí? bueno, vamos a ver ok estamos como en una cárcel, parece creo que este es el pozo donde Batman cayó una vez ¿no? claro, este era Bruce Wayne entonces donde Bruce cayó una vez, creo estos hombres pueden contarte lo que ha ocurrido en Gotham yo no tengo la suficiente fuerza para contarte semejante historia bueno, ahí vemos esos graficazos de juego chicos bueno ya no somos Batman, ahora somos Bruce Wayne bueno, es la misma persona ok entonces hay que elegirse hacia allí vale ok, primero vamos a charlar bueno, se ha cargado al alcalde de Gotham Bane se ha cargado al alcalde de Gotham abrió fuego en su desfile fue una matanza bien Gotham es la ciudad de Bane por ahora bien al parecer está como conquistando ciudad gótica ok ¿cómo vamos a pasar hasta allí? esa es mi pregunta oh, solo que no me que en realidad no me tengo que dirigir ahí bien, solo debía saltar por ahí ok, ahora creo que tengo que subir aquí muy bien, e ir hasta allí ¿qué hay acá? es lo que no entiendo ah, debo ir hasta ahí ahora ufa alto parqueur me mando bien, ¿a dónde me mando? uh, hay un men acá bien había que escaparse, ¿verdad? me parece que hoy es el día, cracks bien, acá hay una puerta no se puede haber ah, ya me desquieron claro, es que ahora ya ya, o sea, por más que quiera ya no tengo las herramientas de Batman aunque, no sé el sigilo a lo mejor me ayude tengo que deshacerme de esos guardias no puedo dejar que me vean claro el sigilo usa la primera válvula ok, la válvula también va a servir bien vamos a escondarse acá bien, oh, muy bien, muy bien que inteligente es Bruce Wayne tengo que alcanzar la válvula de entrada sobre los andamios usa la segunda válvula que la válvula en teoría ahí está, ahí arriba, sí ok y cómo voy a llegar hasta ahí bien esa es mi pregunta cómo voy a llegar hasta ahí lo que me pregunto es claro, porque al que complicado tal vez si abro esta puerta que no sé si me deja no bien logré subir desde esta caja muy bien vamos a tener que hacer una especie de parkour o algo parecido para poder llegar hacia aquel lado bien claro, hay que lograr subir ahí y ahí por fin ir hasta allí ok vamos a tener bien, no voy a arriesgar así que voy a subir aquí primero cosa que a lo mejor me tiraba de aquel lado de aquel lugar hasta aquí y tal vez no ha llegado bien vamos muy bien partida guardada logré abrir chicos ahora seguramente deba claro volver a ir para ahí bien no sé si se nos va a complicar un poco el simple hecho de que ya de que somos Bruce Wayne en este momento y Bruce Wayne es Batman pero no es lo mismo sin sus herramientas supongo sin su traje así que no sé tal vez se nos complique más esta pelea así que bueno vamos allá túcate túcate y aquí toca en la cabeza hago también que no te da una paliza aún bien le doy págate muy bien estos perros no saben que soy Batman pero se van a dar cuenta enseguida por como peleo toma bueno a lo mejor no muy bien supongo que debo seguir por aquí bien mirad muchachos carne fresca es increíble son más aún bueno obviamente como Wayne nos ganó la pelea y bueno y nos encerró ya no estamos sabiendo nada más de la ciudad por eso estaba preguntando o sea qué pasará con Alfred con Gatúbela que era un misterio o sea porque no sabemos lo que estaba planeando o qué es lo que está planeando Wayne qué es lo que está haciendo o sea no sabemos nada han pasado ya muchos días o sea casi un año por no decir bueno sí un poquito más de medio año supongo o un poquito menos no sé pero bueno en fin ha pasado casi un año bien usa las rocas para interactivar los botones ok y bueno como ha pasado casi un año no sabemos qué ha pasado bien abre la puerta qué puerta qué puerta ah esas qué tarado ok ah debía pegarle con la piedra claro qué realismo vamos de vuelta bien y ahora me faltan me faltan todavía por eso creo que debo agarrar no sé no sí sí debía toma oh tiene cuchillo tiene cuchillo te va a hacer lanzar ese cuchillo marica te gané a puño perra creo que voy a agarrar las piedras o no creo que ya tengo no sé bien bien y ahora hay que golpear con aquella creo que ya tengo solo soy el simple tonto que sigue caminando hacia ahí muy bien le pegué dos veces a la primera creo por eso demoré más bien muy bien vamos para aquí partida guardada no hay nadie sí, sí hay demasiados para eliminarlos a todos podría eliminarlos a todos con esas cajas es verdad es verdad necesita algún tipo de distracción muy bien pero y eso ah, ok con unas simples piedras tiré todo ay, había uno hijo de puta toma pinche perro ay había uno mira si tenía cuchillo me mataba bueno hasta me podía empujar bien que no los maté en serio aún no tuve que haber matado no soy batman bueno sí, sí soy batman no tengo la capa para poder hacer aquello que bajaba ahí con estiro y pam me los mataba volví para arriba mi táctica muy bien vamos bruce vamos bruce tócate toma y un piñe para vos también feliz navidad papu toma este se levanta aún toma y con esta no te levantas más muy bien y ahí hay otro debo bajármelo toma chicos la verdad que me gusta bastante esto de ser de no ser de no estar solo con la apariencia de batman sino que también estoy con la de bruce wayne y eso eso me gusta la verdad muy bien el juego hasta ahora está siendo de mis favoritos en android la verdad muy bien vamos me gustaría ver el batimóvil eso sí porque no lo he visto he visto la batimoto pero no hemos visto la batimóvil el batimóvil perdón sé que por lo que tengo o sea por lo que tengo entendido está la la batinave o algo así no me acuerdo como se llama acá batpod no esa es la moto no sé como se llama la nave bueno le voy a decir batinave por el momento muy bien vaya que no sé cómo vamos a escapar de acá ufa es largo todavía bueno vamos entonces para este lado muy bien voy a subir por aquí no puedo dejar que me vean y cómo voy a hacer entonces bueno será con matarlos es Wayne así saben entonces bueno saben que soy Wayne de seguro saben que soy Batman entonces también bueno no sé si no atar pero en la vida real te llegan a hacer eso y te noquean o sea hasta podrían matarte pero yo que sé sería más normal noquear a alguien con eso púcate muy bien bien aquí hay otro te has perdido guapetón y se levanta todavía tomá me querías pegar con el cuchillo mejor me encargo del de cuchillo porque es el que me puede matar más fácil no se mueren más loco tomá y vos tomá también dejate de joder usé ese cuchillito para otra cosa bien por aquí no hay nadie y este tonto me está no me ha visto bueno sí ahora sí es Wayne destrozarlo vale tío vale vamos a hablar español entonces quería hablar español pues no va por los cojones hijo de puta hijo de puta vení a por mí vení a darnos de hostia conmigo vení a mi casa hijos de puta tomá vení a darnos de hostia vení a por mí vení a por mí tomá con el cuchillo me querés pegar no me pegas más con el cuchillo o sea todos los que tienen cuchillo no me han pegado aún creo creo ojo a lo mejor alguno me ha pegado así pero en vez de usarlo tomá para cosas buenas las usan para cosas malas bien claro poco a poco voy subiendo entonces y eso me favorece igual falta aún falta pila bien cuánto vamos de capítulo vamos 13 minutos vamos bien todavía vamos hay para rato capítulo entonces vamos vamos tomá los que no tienen cuchillos son más valientes estoy seguro claro bien y si con eso no lo maté entonces no sé con qué bien se va a levantar no no se va a levantar vamos a abrir aquí entonces y a matarnos al otro tomate el palo toma siempre cuando le hago esa piña es porque lo voy a noquear porque si sobrevive a esa piña o sea quedá ahí lo más tranqui y no sé tenés que ser vain bien ahora sí vamos a escaparnos cuánto vamos a ver bien es largo todavía es largo es largo es largo bien ok y acá abajo qué habrá no me quiero caer bien aquí hay agua ok entonces uh bien aquí aparece el camino que te condujo hasta aquí fue duro pero me apuesto lo que quiera que no es nada comparado con lo que te espera es en serio este es el men que estaba hoy con nosotros no tengo que salir de aquí estoy preparado tu habilidad física no te permitirá alcanzar el cielo solo extrema convicción puede hacerte renacer solo la extrema convicción si tus motivos son sólidos tu espíritu inquebrantable gotham me necesita es todo lo que me importa ahora mismo entonces nada te obliga a quedarte es la hora renace ok partida guardada me dijo renace el viejo pero no no sé ok oh debo subir hasta aquí por aquí me parece que por qué no caen por qué nos caemos bruce bien vamos a subir chicos parece que vamos a lograrlo muy bien bruce Harvey Dent no era el héroe de gotham que gotham necesita que gotham merecía pero no llegué a leer bien vamos vamos se va a caer vaya una caída verdad maestro bruce creo que lo está imaginando como que lo tiene en su cabeza esas voces vamos vamos bruce vos podés ufa por qué nos caemos bruce para aprender a levantarnos eso fue lo que nos dijo alfre cuando se nos prendió en fuego la mansión renace renace vamos vamos renace que épico chicos vamos a ir vamos vamos si lo logramos chicos lo logramos y hasta aquí el episodio de hoy chicos espero que si te haya gustado el video ya sabes que si te gustó me podés regalar un like y suscribirte si no estás suscrito compartir el video de las redes con tu madre para bolita con cualquiera chicos pero bueno vamos a ver qué es lo que nos espera en el próximo capítulo de batman the dark knight race consejo mantén salto durante el combate para saltar a su enemigo y evitar su defensa vamos a ver qué es lo que nos espera y aquí lo termino chicos bien qué épico fue chicos yo creí que nos esperaba no sé un largo tiempo ahí adentro del pozo pero logramos escapar y ahora toca volver a ser batman no todo de vuelta volver y bueno agarrar uno por uno a cada enemigo y en la próxima pelea ante he regresado a Gotham asediada Bain controla la ciudad ahora sus hombres patrullan las calles los ciudadanos no parecen salir mucho y no hay rastro del departamento policía sobre Alfred he encontrado un mensaje en la red interna de Wayne es de la noche que Bain atacó la bolsa qué pasará con Alfred señor Wayne debe ser no puedo ver cómo se convierte en Batman de vuelta no le enterraré ya he enterrado suficientes miembros de la familia Wayne así que me voy de Gotham ese debe ser Alfred Alfred se ha ido estoy solo necesito encontrar ayuda bien tengo que habilitar el aficiente Hugo de Bain sobre la ciudad ok ahí está y después iré tras él y acabaré con su reinado de Star Wars muy bien salva a la pareja ok chicos bueno como ya dije las palabras para terminar el episodio les voy a decir lo que es mi opinión hasta ahora del juego y la verdad que es un juegazo por el momento estamos en un momento donde Gotham está arruinada donde está liderada por Bain y bueno vamos a ver si si Bain logra derrotar a Batman porque Batman no se ha muerto aún bueno nos vemos hasta la próxima y si adiós y si no